Aunque te vayas Mejor de mi vida Te encontraré Venta querida Te buscaré niña Por todas partes No descansaré Hasta encontrarte Gritaré tu nombre Por los caminos Llorando tal vez Vivo a tu niño Y te buscaré Mi niña hermosa Te encontraré Mi flor de rosa Ya no me importa Donde te encuentres Te buscaré Hasta la muerte Y si algún día Tú regresarás Mis brazos te esperan Mi dulce amada Vuelve mi niña Dame un consuelo Desde que te has ido Estoy enfermo Y te buscaré Y me goza Y te encontraré Y no te goza Amén Amén Amén